Super Koto Subido videos antes Y etc, etc, todo explicado En streams anteriores, etc A ver, déjenme bajarle Tantito a este pedo porque estaba muy alto El tío, vamos a bajarle Vamos a bajarle Aquí está perfecto Y sí señores, vamos a estar de vuelta con la actividad A ver qué rollo, subiendo cosas normales Y lleno con algunas cirecillas Nada más que uno de los problemas que hay Ahorita, este Es que Oh oh, oh oh Uno de los problemas es el horario Que tengo, el horario no es muy Muy bueno El horario de trabajo es De 3 y media a 12 de la noche Entonces sería Estar básicamente toda la tarde Y noche en trabajo, ya llegaría A las 12 12.20 más o menos Por ahí más o menos Pero Si me daría tiempo hacer un stream Llegando de trabajar Pero la onda Es que Puta güey Allá en México Serían las 2 Y si hay gente Más o menos 200, 300 personas Para hacer un live stream O algo así Pues está cañón, ¿no? Pero Por lo regular Lo vamos a estar haciendo temprano Antes de irme a trabajar Unas 2 horas antes O algo así Y también Vamos a poner esta pinche carta acá También Verga Es que está cabrón Es que descansaría Los jueves y los viernes Pero Estaría cañón Si no Estarías un Este Un stream En la noche Puedo decir Los sábados Y No sé Cuando Se apetece más Disfrutar de un Este De un stream Está cañón Está cañón Pero bueno señores Aquí estoy jugando Pinche Super Yu-Gi-Oh A la verga La otra vez Estuve haciendo streams De Yu-Gi-Oh Y en línea Contra Este Contra suscriptores Y Gané varias Gané varias partidas Pero Hubo un güey Que sí me chingó Con el Zod Y con otra pendejada Pero nada más Hasta ahí Ya no seguí jugando Haciendo streams En este tipo de eventos Porque obviamente Los que están viendo el stream Pueden ver mis cartas Y pues está cabrón ¿No? Así como No se puede No se puede Este Pues Ahora sí que llevan La delantera Por ciertos turnos Y pues vale madre Pues está chido Me divierte mucho Jugar Yu-Gi-Oh También saben Que me divierte O en que me he pasado Mucho tiempo Así jugando Solo Eh LoL Jugando Este League of Legends Pero Con bots Me gusta jugar así Porque usualmente Las normales La gente se pone bien Mamona Y pues ya No este A la verga Esta carta me va a salvar Y pues Ya se me fue La onda Con el Este Con el LoL Ya casi no Casi no juego Nada más juego Contra bots Este Muchos se quejan De que no No uso las teclas Y pendejada y media Pero a mi se me hace Pero a mi se me hace chido La madre De juegos Para divertirnos Pero usualmente La gente Con la Que juega El Super LoL Pues ya saben Que son bien Enojones Todos Así que vale Verga No mames Vamos a hacer Nada más Un video Rápido Este wey Que esta haciendo Jolinesh Tío Puta madre Vamos a puta Carta Verga Wey Me va a meter La verga Lo más seguro Fuck No puede ser Así es señores Y Solamente eso Tengo partner El partner Me lo dio Machinima Machinima Un buen contrato Que me dieron La verdad La verdad Si este Dije a la verga Está bien Vámonos duro No colocar No wey No ya Ya Ahí está Si perfecto Si Ok este Me lo dio Machinima Machinima Ah tiene el bicho Come hombres No ya pete wey A la verga Adiós Así es señores Y este No me lo hizo Una convocación Me lo dio Machinima Me dio Un buen contrato Excelente contrato Diría yo Y pues vamos a estar Subiendo Livestreams Y todo el pedo Normal Pero un poquito Ya Con actividad Ya que ahora Si tengo respaldo De ellos Por cualquier cosa O situación Que se venga Lo que sea Etcétera Etcétera Tengo buenos proyectos Pero muchos De esos proyectos No los pude subir Porque Pues si Yo creo que va a ser ¿Qué es esto? No cancelar Este Esos proyectos Si estaban Medio locochones Y con ¿Cómo será? Es que hay mucha gente Que a veces te flagra los videos Por cualquier pendejada X Pero nada señores Eso es todo Y pues ya estamos Con partner Vamos a estar subiendo Los videos Ya expliqué Por qué no subía videos Etcétera Etcétera En los livestreams pasados Y espero Disfruten este gameplay Y adiós Nos vemos Bye 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 Gracias.